bienvenido duque duquesa de las finanzas a tu canal de seguros y finanzas personales en donde te ayudamos a lograr sus objetivos financieros hoy vamos a platicar qué son y cómo funcionan las acciones y cómo puedes poner a trabajar tu dinero en este tipo de instrumentos yo soy la empresa el duque financiero y vamos al vídeo las acciones son títulos que representan una parte del capital social de una empresa digamos en cierta medida cuando tú adquieres acciones de una empresa y conviertes en dueño o propietario de la misma y tienes la oportunidad de obtener una ganancia futura si la empresa crece existen básicamente dos tipos de acciones las acciones ordinarias y las acciones preferentes las acciones ordinarias son aquellas donde tiene el voz y voto y también la oportunidad de reclamar ganancias futuras y las acciones preferentes que son las que vamos a estar platicando realmente donde vas a obtener la oportunidad de reclamar ganancias futuras pero no vas a tener voz y voto es decir no vas a influir en las decisiones que tengan la empresa para su crecimiento por otro lado existen dos maneras de obtener ganancias invirtiendo en acciones una de ellas es por la apreciación de la el valor de la empresa es decir que es crezca porque esto se va a ver reflejado en las mismas acciones que haya puesto a disposición supongamos que hayas comprado a 5 pesos una acción de bicicletas apache y que en un año pues esta empresa se empezó a crecer lo fue muy bien y el valor de la acción ahora es de 6 pesos bueno pues tuvo tuviste una rentabilidad del 20% con respecto al año anterior y si tú llegarás a venderla en ese momento pues puedes obtener una ganancia no siempre y cuando esté el precio hacia arriba que se le llama esto plusvalía ahora por otro lado vas a tener también una ganancia por el pago de dividendos algunas de las empresas que tienen acciones en circulación también pagan dividendos no todas pero las que llegan a tener esta modalidad pues te van a hacer el reparto de estas ganancias no es decir que es parte de las utilidades que se generaron por el crecimiento de la empresa y que la misma empresa va a poner a disposición y repartir de forma equitativa a cada uno de sus socios o accionistas y tú lo vas a ver reflejado en tu portafolio ahora porque surge el mercado accionario cuál es la idea la intención de invertir en este tipo de instrumentos con la diferencia de la renta fija o supongamos que bicicletas apache se dedica a crear bicicletas que son de excelente calidad no son bicicletas que son de fibra de carbono súper ligeras se empieza a ir muy muy bien a bicicletas apache y pues para expanderse a otros mercados deciden recabar dinero es decir levantar capital y lo pueden hacer básicamente de dos maneras una es acudir al banco y solicitar un préstamo lo cual le va a salir carísimo porque las tasas de interés de los bancos siempre es más alta o ir al mercado de valores es decir a la bolsa mexicana de valores oa la bolsa de cualquier país para recabar capital y qué es lo que hace pues bueno pone a disposición estos títulos para que un inversionista ya sea institucional o privado acuda a parar estos títulos y obtener pues cierta rentabilidad ahora supongamos que tú tienes un extra de dinero y que realmente no lo vas a necesitar en un futuro inmediato sino como que después de cinco años lo vas a querer recuperar y pues tienes la oportunidad tu perfil te permite arriesgar un poquito más el dinero con la intención de obtener una mayor rentabilidad entonces decides invertir en bicicletas apache bicicletas apache pues levanta su primera oferta pública de un millón de pesos quiere levantar esa cantidad de dinero y suelta mil acciones que entonces para conocer el valor de las acciones vamos a dividir un millón entre mil y nos va a dar el valor de la acción que van a ser mil pesos si en un año este valor de la acción crecen que es lo que llamamos plusvalía tú vas a poder obtener una ganancia si vendes el valor más alto la acción que compraste en un inicio pero también hay posibilidad de obtener una pérdida si vendes al momento del que el valor de la acción de la empresa va cayendo entonces aquí por eso este tipo de instrumentos se les llaman que son de renta variable existen subidas y bajadas constantes donde no existe una garantía de recuperar el capital no hay una certidumbre de lo que vas a obtener tampoco hay un plazo fijo en el cual tú sepas cuando vas a recuperar pues el total de tu inversión y pues tampoco hay una garantía también en la tasa de interés que vas a recibir no se estima o se pretende obtener una mayor ganancia a futuro si asumiendo un poquito más de riesgo que entonces básicamente es la diferencia que existe entre los instrumentos de renta variable que son las acciones con los instrumentos de renta fija que pueden ser los los setes o los pagar es etcétera entonces aquí lo importante es que te apegues a un plan es decir que sepas muy bien hacia dónde te diriges cuál es tu meta cuál es tu objetivo para que no divagues y no quieras vender en cualquier momento las acciones que hayas comprado y el punto clave de las acciones o de los etfs también que funcionan más o menos como una acción es comprar a un precio bajo y vender a un precio alto otro de los puntos claves que hay que tomar en cuenta es que de hacerlo de una forma diversificada es decir no solamente invertir en una sola acción sino en diferentes empresas diferentes clases de activos para que si en algún momento alguno le va mal pues bueno tienes otros activos otros otra canasta que te pueda compensar ese riesgo a mayor riesgo hay posibilidad de obtener una mayor ganancia siempre aplica para todos los tipos de instrumentos pero en el caso de las acciones la mayoría de los inversionistas regresan por los rendimientos históricos que ha dado a través del tiempo y la posibilidad de obtener una ganancia que supere la inflación que supere las ganancias que estén dando los instrumentos de renta fija como los bonos espero que este vídeo te haya sido de ayuda que te haya ayudado a entender un poquito más cómo funcionan los instrumentos de renta variable las acciones que me dejes en los comentarios qué opinas tú de invertir en las acciones si llevas una estrategia específica o si te gustaría tener una plática conmigo para armar una estrategia especializada para ti de acuerdo a tu perfil escríbeme a través del link y número de whatsapp que aparecerá en pantalla para que juntos podemos crear una estrategia si has llegado al final del vídeo suscríbete al canal dale like compártelo a algún amigo o amiga que le puede ser de ayuda y recuerda que tú puedes lograr todos tus objetivos financieros solamente debes de cambiar la calidad de tus pensamientos soy alan pérez el duque financiero y nos vemos en la próxima